Muy bien, buenas tardes. Agradezco la oportunidad de poder dialogar con ustedes sobre educación. He estado en México, viví en México, fui funcionario académico del CREFAL, allá en Pascual, en Michoacán. Por lo tanto, más de alguna vez pasé por Guadalajara, conocí gran parte de Jalisco. Y recuerdo con mucho afecto la oportunidad que estuve en el ITESO, junto con Carlos Núñez y otros freireanos, latinoamericanos, conversando sobre el aporte de Paulo Freire. Y ahora, bueno, estoy de manera virtual con ustedes. Y vamos a hablar entonces sobre educación. Y quiero hacer una distinción inicial, pero constante, profunda, entre educación y escolarización. Y la razón de esto es que yo creo que estamos confundidos en general, en casi todas partes, porque creemos que educación es lo que estamos haciendo en las escuelas. Y yo creo que no es eso. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, no acontecen los procesos educativos, sino, por llamarle de otra manera, los procesos escolarizados. ¿En qué me baso para hacer esta distinción? Que la Comunicidad Germinal, cuando trabajaba en CREFAL, justamente atendiendo tantos procesos educativos, de la riqueza etnocultural que tienen ustedes en México. Yo decía, pero aprenden tan bien fuera de la escuela y tan mal dentro de la escuela. Entonces no hay correspondencia. Es la misma persona que fracasa en la escuela y que afuera de la escuela no le va mal. Salvo excepciones. Y siempre hay excepciones. Y cuando queremos mostrar los logros de la escuela, mostramos las excepciones. Pero terminamos engañándonos, creyendo que el resto, que puede ser muy alto, en porcentajes cercanos al 90%, fracasa. Cuando de ejemplos de fracaso escolar me voy a referir a Chile y no a México, para que les quede claro a ustedes, ¿no? La razón es bastante sencilla. Hace tiempo y que ya no estoy en México permanentemente, por lo tanto no conozco el proceso cotidiano, diario, que tiene lugar allí. Entonces la primera afirmación es que educar no es lo mismo que la escolarización, es decir, la educación que tenemos nosotros en la escuela. Y esta es una distinción epistemológica, no es una distinción administrativa, no es una distinción que cambiando alguna norma, alguna ley, el asunto cambió, sino que lo tenemos tan metido dentro de nosotros que simplemente escolarizamos. ¿Y por qué? La mayor parte de las personas, y posiblemente todos los que están asistiendo a este evento, tienen los 12 años de escolaridad. 12 años, 10 meses por lo general, en la escuela. 8 horas diarias sentados en la escuela, viviendo una manera de ser educados. Y eso es una escuela, ¿no? Se forma como una impronta en nosotros. Agreguemos a eso los años de estudio universitario, los que no cambian mucho con relación al de la escuela. Los cambios pueden ser notables a simple vista, pero en el fondo está el profesor adelante que expone al alumno que copia y que tiene que repetir. Entonces hay una distinción epistemológica entre educación y escolarización. Los cambios que tenemos que hacer entonces es un cambio epistemológico, y ahí está la dificultad. Porque es muy fácil intentar hacer un cambio en el papel. Y nos gusta, nos encontramos coherente, nos verdadera y decimos, nos vamos a impulsar. Y al poquito nos vamos encontrando que no, que no resulte, que no resulte. ¿Y por qué? Las causas las sabemos, pero no queremos enfrentarlas. No es que yo no quiera políticamente hacerlo, yo quiero hacerlo. Pero estoy usando herramientas y estrategias equivocadas. ¿A qué tememos? A la complejidad de los contenidos. ¿Qué provoca la complejidad de los contenidos? Sorpresa, admiración, duda, equivocación, confusión. Eso genera los contenidos. Cuando no lo generan, cuando yo lo escribo en la pizarra y el alumno tiene que copiarlo, y en la prueba me tiene que responder lo que yo escribí en la pizarra y el copio en el cuaderno. De esa manera odiamos la complejidad de los contenidos. Pero no lo aprendemos. Por favor, colegas, pregúntese cada uno qué es lo que sabe de todo lo que aprendió en la escuela. Perdón, de todo lo que debería haber aprendido en la escuela. Muy poquito. Muy poquito. Para quienes no trabajan con las matemáticas, pregúntense cuánto de matemáticas saben. Para quien no trabaja con la historia, pregúntese cuánta historia sabe. Podría impresionar a una persona externa. Si yo voy allá y me cuente usted la historia de México, me impresiona. Pero si yo le pregunto a otro mexicano, oye, lo que está diciendo, ¿hasta dónde es así? Me quedarán mirando y diciendo, mira, sí, algo. Pero no está contando la historia de México. Tememos entonces a la complejidad de los contenidos. ¿A qué más tememos? A la equivocación. ¿Qué es lo más probable que acontezca mientras yo estoy aprendiendo? ¿Qué hacemos en la escuela? ¿Castigamos la equivocación? Siempre. ¿Y se hacen pruebas para qué? Para castigar la equivocación. Entonces, ¿cómo hago yo para no equivocarme? O memorizo y o copio al compañero que está al lado. De mí los resultados que tiene anotados, pues yo lo hago en mi cuaderno o en lo que sea. Y también tememos a improvisar. Yo diría, en Chile a los profesores se les exigen unas planificaciones muy rugosas. Y se espera que hagan eso en el salón de la clase. Cuando todos sabemos que basta que un estudiante me levante la mano y me haga una pregunta, una pregunta que me descoloque, y yo tengo que improvisar. La improvisación es permanente en la vida del ser humano. Las respuestas nos sirven como un referente. Pero yo no puedo en la vida responder siempre como siempre hago las cosas. Por dar ejemplos, en la cocina yo estoy cocinando, preparando un plato, y tengo que improvisar. Porque el producto no es igual que el anterior, son todos distintos. La llama del gas puede estar más fuerte o más débil. Y eso me obliga a darle más tiempo o menos tiempo. El conductor que va conduciendo un camión, tiene que improvisar en la marcha, porque se le atraviesa un perro, después se le atraviesa una persona. Sorpresivamente alguien se incomoda, en fin. La cirujana que está en el quirófano tiene que improvisar ante cualquier emergencia que apetece. La vida es improvisación. Algunas menores y sin mayor importancia. Y otras son muy profundas. Cuando yo voy caminando, voy improvisando, porque voy ajustando mi cuerpo a ese caminar. ¿Y qué hacemos entonces en la escuela? Ante todo esto, buscamos refugio en las disciplinas. Entonces yo soy profesor de filosofía. Eso estudié, es cierto. Pero yo no sé toda la filosofía. ¿Y qué voy a enseñar? Lo poquito que yo aprendí. Entonces me refugia. Y cuando me hacen alguna pregunta, digo, no, esto no me... Yo no lo sé. Pregunta solo a tu profesor. ¿Qué profesor? ¿El de química? Pregúntale. Él te va a explicar. Y el profesor de química enseña. ¿Qué es química y no la vincula con la física? Y la física no la vincula con la biología. Y la biología no la vinculamos con la psicología. Y así estamos. Y aprendemos entonces pedacitos de la realidad y no logramos establecer vinculaciones. Pregunto simplemente. ¿Cuántos de nosotros, tendríamos que ser la totalidad, somos capaces de definir la frontera difusa entre química y física? ¿Dónde termina una y dónde comienza la otra? Ah, pero respondemos y sonríemos diciendo, no, lo que pasa es que el proceso es físico-químico. Ya, perfecto. ¿Pero por qué es físico-químico? Ah, es que en esta parte es físico y en esta es químico, ¿es verdad? Y quienes conozcan profundamente culturas indígenas verán que ellos tenían un pensamiento holístico y no segmentado como nosotros. Parcelamos el saber, lo dividimos. ¿Y qué preguntamos en las clases? Esa división. ¿Qué buscamos? Apoyarnos en, comillas, certezas objetivas. Entonces decimos, es que la ciencia opera así. Claro que sí. Y hoy día estamos en una pandemia en que los científicos están buscando una vacuna y tenemos distintos tipos de vacunas. Si la verdad fuera tan objetiva, pues tendríamos una sola. Es verdad que con el tiempo se va a poder definir muy bien el coronavirus, se va a poder definir muy bien la terapia, ¿ya? ¿Pero con qué grado de certeza? 100% jamás. Con un alto grado de probabilidad, se va a decir, esta vacuna es mejor que la otra. Entonces, en mi caso, ¿se va a aplicar? No sé, depende. Aplíquesela, tómenla, inyéctesela y después de un tiempo vamos a ver el resultado. Porque las famosas verdades objetivas de la ciencia solo valen con las leyes de la termodinámica. Con las otras son probabilidades, altas probabilidades. Sí. Pero entonces, esa certeza objetiva, pues la relativizamos. ¿Y qué hacemos? Pasamos materia, pasamos contenidos. Y hoy día, muchos profesores chilenos en el tiempo de la pandemia están haciendo a través de las clases virtuales, intentando realizar lo mismo que hacían en sus clases. Y no alcanzan y tienen desesperados a los chicos que los tienen sentados por horas. Y los profesores también terminan agotados. Están todo el mundo colapsados. Colega, yo no he escuchado a nadie, no solamente en Chile, aquí, de muchas partes de América Latina y de Europa, que me diga que hoy día está trabajando menos que antes. ¿Pero por qué estamos trabajando más? Porque, entre otras cosas, no sabemos cómo resolver este embrollo y en qué estamos metidos. Y la solución es bastante sencilla. Simplifiquemos. No podemos enseñar todo, porque hasta incluso en la escuela era absurdo. ¿Y por qué era absurdo? ¿Por qué miremos los resultados? Pues si los estudiantes no lo aprendieron es porque estuvo mal enseñado. ¿Cómo evaluar una buena enseñanza? Cuando el alumno aprenda. Si el alumno no aprendió, yo no enseño bien. Así de sencillo. No es un buen conductor de un camión que no me lleva al destino, que me lleva a otra parte. Yo llego allá y quiero ir al Traquepaque. Ya, perfecto. Y me lleva a otra colonia. Me dice, no, mejor yo le quiero mostrar el lago Chapala. Yo quiero ir al Traquepaque. Entonces, el que enseña, enseña para que el otro aprenda. Y si el otro no aprende, pues usted está enseñando mal. Ah, es que usted viera el tipo de alumno que tengo. Y se dan cuenta que normalmente el mal alumno es el indio, el campesino, etc. Pero, ¿y de dónde se sacó eso? No termina siendo nada más que una justificación de que yo estoy enseñando mal. Tenemos que revisar esos colegas. La buena enseñanza no es la que a mí me satisface o al encargado de revisarme aquello en la escuela. La buena enseñanza es aquella que garantiza que cada uno y todos mis alumnos aprenden y aprenden bien. ¿Cuán bien? Bueno, es ciertamente relativo. Pero pregúntenle a muchos egresados de ustedes que le hagan cualquier operación aritmética. O de matemáticas sencillas. Pregúntenle por referentes históricos. Así al pasar, invito a tomar un café y converse. Y se va a dar cuenta cuánto aprendió. ¿Y qué hacemos entonces? Pues apelamos a la memorización. Trato de memorizar. Y aquí en Chile es una pésima costumbre de muchos. De pedir que el control, la prueba o el examen, se lo tomen lo más temprano en la mañana. Antes que se me olvide, dice el estudiante. ¿Cuál es el sentido jugar? A que él cree que aprendió y yo creo que él aprendió. Porque me respondió bien en la prueba, pero ahora ya se lo olvidó. Entonces le pongo una buena calificación. Otra de las trampas profundas de la escolarización es que no, en la escuela no se entiende lo que es un proceso. No vivimos el proceso, porque el proceso es dinámico. Lo congelamos. Lo congelamos. Entonces ponemos hito 1, 2, 3, 4. Lo secuenciamos. A, B, C, D. Entonces pasamos de A a B. Pero nunca explicamos cómo es el tránsito de A que empieza a mutar en B. Eso lo pasamos fuera alto. Busquen, por favor, en la sabiduría ancestral de los pueblos mesoamericanos, porque ahí van a encontrar muchas respuestas. Ellos sí, en general, no todos, pero han comprendido muy bien lo que es un proceso. Entonces, ¿qué hacemos entonces en la escuela? No vivimos lo procesual. Vivimos agregación, juxtaposición. Entonces yo tomo esto y lo pongo con esto otro. Listo. Usamos una lógica dicotómica que es horrible. En que uno de los dos valores existe, sabe o no sabe. ¿Y a dónde sacamos eso? Yo sé, pero también no sé. También. Simultáneamente. Lo que yo sé es también mi propia ignorancia. Yo por año a mis estudiantes les preguntaba en pruebas, ¿qué es lo que usted ignoró de este libro? ¿Qué es lo que no logró comprender? Explíquemelo. Y cuando empezaba a explicar lo que no había comprendido, se daban cuenta que estaban comprendiendo. ¿Y qué es más importante, saber o ignorar? Depende, pues. Depende. Si usted tiene que resolver un problema, en ese momento tiene que saber. Calcule la evaporación del lago Chapala. Tiene que dar una respuesta aproximada. No irse por las ramas. En otro momento, mientras estén en la escuela, pues preguntarle al niño, oye, ¿cómo podríamos saber si el agua de Chapala se evapora o no? Si usted le da la respuesta, diciéndole que sí se evapora, se acabó el problema. Ya no hay más aprendizaje, la alumna no más... Sí, mi profesora dijo que se evaporaba el agua. Y punto aparte. Hasta ahí es todo. Dicotomizamos sujeto y objeto. Pero yo soy un ser subjetivo. Entonces yo tengo mi apreciación sobre las cosas. Otra restricción es la temporal. No tenemos tiempo para enseñar con calma. Entonces, ¿qué sugiero yo? Rebuscamos significativamente los contenidos. Como me lo dijo un profesor chileno. Que eliminaría en matemáticas hasta el 60% de los contenidos curriculares. ¿Para qué? Le pregunto. Me dice, pues para enseñarlo con calma y bien. Y garantizar que todos mis estudiantes aprenderían matemáticas. Habrían algunos excelentes, obvio. Y otros que lo entendieron, pero nunca van a ser matemáticos. Pero van a saber eso. Y que es colega, le digo yo, y que van a ser cuando requiere el 60%. Lo va a estudiar, pues me dice. Lo va a estudiar y lo va a aprender. Y más todavía va a poder estudiarlo solo. Y cuando requiere ayuda, va a saber pedirla. En suma, en los procesos escolarizados nos generamos sinergia. ¿Qué hacer entonces? Educar, pues. ¿Y qué es educar? Es crear relaciones. ¿Qué es lo que hace ser vivo desde siempre? El bebé, que no sabe que está creando relaciones. Se pasa la manito frente a su carita y no sabe que esa mano y esa es él. No sabe. Pero hay un día en que se da cuenta. No sé yo cómo. Pero descubre que él mueve la mano frente a sí. Y ahí usted lo va a descubrir ahora jugando. Y pasa la mano y la esconde. Y después, más tarde, se hace así y se oculta. Y él desapareció. Y a los más adultos les hace una broma. Y dice, ya no estoy porque se trapo los ojitos. Ah, pero el doctor va a decir, es ingenuo. Es niño, está aprendiendo. No es ingenuo. Él está usando lo que ha aprendido hasta ese momento. Yo escuché en una oportunidad allá en México, a propósito de chicos huaxaqueños, que llegaban a la escuela hablando cinco lenguas distintas. Me dijo, más bien, una persona de allá en México, pero hablan como niños. Pero si son niños, ¿por cómo van a hablar como adultos? Está aprendiendo cinco lenguas. La que no sabía era el castilla. Hablaron cinco lenguas. Y era discriminado en la escuela, porque claro, es indio, entonces no le da la cabeza. ¿De dónde sacamos aquello? Entonces, educar es crear relaciones, que inicialmente son relaciones posibles, porque es una mera posibilidad. ¿Quién de nosotros, que no sea informático, podría explicar cómo mi voz llega a donde ustedes? ¿Y cómo mi imagen llega a donde ustedes? ¿Quién que no sea especialista? Yo no. Y me imagino, discúlpenme, la mayoría de todos ustedes. Y entonces, ¿yo puedo inventar una explicación? Ah, es que mi voz salió vibrando. Claro, sí, ¿verdad? ¿Y cómo entró? Aquí, al computador. Ah, se metió. ¿Y ahora, por dónde se va? Y ahí yo empiezo a dudar. Pero pregúntale a un niño, ¿le va a inventar una fantasía? Esa es la que yo tengo que aplaudir. Pero si es mentira, ¿qué importa que sea mentira? Es un niño, chico, que está aprendiendo. Más tarde, amorosamente, usted revisa con sus compañeros y sus colegas esa respuesta del niño. ¿Cuán factible es que sea verdadera? ¿Será posible? ¿Cómo se transmite? ¿Y cómo está aquí, en la sala? ¿Y cómo está en su pieza, donde esté escuchando usted? ¿Por dónde entró? Ah, por la conexión wifi. Mire, qué interesante. ¿Pero cómo entra? ¿A dónde? ¿Cómo la atrapa en el viaje? Entonces, a medida que buscamos nosotros antecedentes, esas relaciones posibles pasan a ser probables. Y ahí está la gran diferencia. ¿Es posible una vacuna frente al COVID-19? Claro. Pero el tipo dicen, no es parecida a los anteriores. Y empiezan a investigar. Y se dan cuenta de algunos rasgos del coronavirus distinto a los otros virus. Y empiezan a probar la vacuna. Y hay algunas vacunas que se están realizando en algunos países. ¿Y por qué son distintas? Porque han visto antecedentes distintos. Porque la naturaleza es variada y las personas tenemos perspectivas distintas. Con el tiempo, a lo mejor, va a primar una vacuna que va a ser mejor que el resto y a lo mejor sale más barata. Pasamos de lo posible a lo probable. Y ahora lo practicable. Cuando ya se construye la vacuna. Y si hierra, pues se mejorará. Pero ya dimos un paso enorme. Entre la infección del coronavirus. El soñar con vacunas posibles. Al hecho que ya le agarran la cola y empiezan a ejecutar en el laboratorio ciertas vacunas. Hasta que las terminan. Y ahora probémosla. Eso es educar. ¿Y en qué descansa la educación? En que como seres humanos propendemos a aprender. Colegas, por favor, anoten esto. Sorgrábenselo. Propendemos a aprender y a enseñar. Naturalmente no es ningún mérito. Dijo sea de paso. No es ningún mérito. El problema es que podemos frenar esa propensión a aprender. Cuando le imponemos un estilo que no corresponde. Y los niños creen que esa habilidad que tenían antes no sirve porque en la escuela le piden de otra manera. La propensión es inevitable y es tan potente que yo puedo aprender que no puedo aprender. Y ahí sí que el desastre está fuerte. Y generamos privados culturales. Es decir, personas que pudiendo entender algo ya no saben codificar ni escodificar la información. Porque llegaron hasta un cierto límite muy precario, muy provisorio y bastante inefectivo. Y esta propensión a aprender, ¿dónde se da? Pues en la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es caótica. Se da en medio del caos. Y a medida que vamos creciendo en la vida, vamos encontrando complejidades. Al comienzo, ¿no es cierto? Tomamos la comida con la mano y la llevamos a la boca. Después nos muestran una cuchara y la cuchara la manejamos de cualquier manera. Y cuando uno ve comer a bebés que empieza a manejar la cuchara, usted ve que se echan la comida en el pelo. O se mete en la cuchara por la nariz, en fin. Porque no logran ajustar el movimiento. Pero poco a poco comienza a haber esa precisión exquisita. Y que ahora toma, lo lleva, lo deja y lo lleva. Y ya no tiene que pensar en eso. ¿Qué pasó? Que a ese caos le fue encontrando una regularidad. Un patrón. Y cada vez requiere menos atención. Y lo interesante de lo caótico, del contexto caótico, es imprevisible porque usted no sabe lo que viene después. Ya hemos escuchado por todos los días hablar, ¿no es cierto? ¿De quién sospechó el coronavirus? Nadie. Tan desde las teorías de la conspiración, ¿no es cierto? Hay una cantidad de intentos explicativos. Pero sí es cierto que hace un año atrás, pues no teníamos idea que íbamos a estar así. No teníamos idea. Y en Chile, comenzamos en octubre con una irrupción social que paralizó al país. Y después vino la pandemia. Llevamos ya un año enterito. Pero la pandemia, nadie. ¿Y el estallido social? Claro. Se sabía que esto era una olla que estaba ebulliendo, ¿no? Que en algún momento estallaba. ¿Cuándo? No se supo. Bastó un alza de precio en el metro de Santiago. Pequeñito el alza. Tanto así que una ministra dice, pero ¿y cómo? ¿Apenas esa plata? Claro, pero para la gente pobre eso significa mucho. Y ya estalló. En ese contexto vivimos nosotros. ¿Qué es lo que hace la escuela? Negar la existencia de eso. No está mal ordenar una escuela. Cuidado, no estoy hablando de eso. No está mal. Una escuela tiene que estar ordenada. Por supuesto. Tiene que ser acogedora. Tiene que ser una escuela amorosa. Pero a lo que yo me refiero es que la manera en que nosotros aprendemos y nos relacionamos con el mundo es respondiendo ante situaciones imprevistas. ¿Y qué hacemos allí? Buscamos regularidades. Regularidades. ¿Qué es lo que se repite? Lo que se repite. Y observen a las niñas y niños. Andan siempre buscando lo que se repite. Hasta que encuentra un patrón y lo construye. Y ahora ella tiene la respuesta frente a esas situaciones. Una chiquitita no escolarizada todavía, colombiana, le extrañó, como a muchos, que la mamá y el papá, ante las mismas conductas de ellas, reaccionan de manera distinta. ¿Y qué hizo? Un cuadro de doble entrada se le ocurrió a ella solita. Un cuadro de doble entrada y anotaba. Una conducta que ella experimentaba con los papás. Me comporto de esta manera, la mamá se molesta, pero no el papá. En otras se molestaban los dos. Iba haciendo un estudio psicológico y social del comportamiento de sus padres. Estaba educándose. Me encantaría saber qué es lo que está haciendo esa chica que ya es posiblemente estudiante universitaria. Y en este proceso yo tengo que observar sutilezas. Esas indicaciones casi imperceptibles. Pero que hacen la diferencia. Entre un plato sabroso y un plato desabido. No es los ingredientes. Bueno, pueden influir, ¿no? Por supuesto. Pero suponiendo que son buenos ingredientes, depende de la mano. ¿De quién? ¿De quién cocinó? Y cuando usted mira a su madre cocinando, se da cuenta de lo que es la experiencia. La desenvoltura con que se mueve. Y saca una pizca de sal y la echa. Suficiente. Y usted va de vuelta a la casa materna a comer la comida a la mamá porque es la que le da confort. Porque, claro, lo confortó tantas veces en su vida. Y en este proceso educativo generamos nosotros relaciones cada vez más complejas. Son relaciones sinérgicas. Y sabemos que la sinergia explica ese proceso por el cual el resultado es más que la suma de las partes. Y eso es sorprendente por una razón. Lo complejo no se explica jamás por los elementos que lo constituyen. El agua. Está compuesta y todos podemos decir. Pero no todos podemos explicar por qué moja. Entonces yo digo H y explico. H significa hidrógeno. Dos. Dos moléculas de hidrógeno. Más una de oxígeno. Hasta ahí llega mi conocimiento de química. Pero yo no sé explicar por qué moja el agua. No sé explicar por qué el agua flota sobre sí misma. El hielo flota sobre el agua. Y es una rareza en la naturaleza. Pero ustedes deben saber. Que el agua compuesta de hidrógeno y oxígeno no se explica ni por el hidrógeno ni por el oxígeno. ¿Por qué? En el hidrógeno no hay nada que anticipe la posibilidad del agua. Nada. Ni en el oxígeno ni una señal que usted le diga. Oye, parece que aquí hay algo. No. Nada. Eso resulta que los dos elementos conforman el agua. Esa es la complejidad. Y esa es la rica complejidad, no complicación. De la sinergia. En que el todo es más que la suma de las partes. Porque el todo ya no se explica por las partes. Hay algo que lo hace ser distinto. Y esto es holístico. Y se ordenan de una manera emergente. Si no, pregúntense cómo es posible la vida. Que depende del oxígeno. Pero en una proporción tan extraña. Que si se cambia un poquito nos quemamos vivos. Pues el cambio entonces está en que tenemos que buscar cómo educamos. Y no seguir escolarizando. Ustedes están metidos en un proyecto hermoso. He leído los documentos que me compartieron. Y es interesante. Pero hay trampas en la escolarización. Que las conocen ustedes, sin duda. Pero tenemos que ver cómo las sorteamos. Porque no basta que yo declare que vamos a hacer esto para que eso lo hagamos. Porque cada uno hace las cosas a su estilo. Y estamos tan escolarizados que tendemos a escolarizar. Porque es lo más sencillo. Y pongo mi autoridad. Pues esto lo aprenden. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y se acabó. ¿Y qué poder tengo yo? El que toma la prueba. El que pone la nota. Eso es el poder. Así de sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar. Que los estudiantes repitan las relaciones. Las relaciones preestablecidas. Ustedes posiblemente saben la respuesta. Pero aquí en Chile nadie. Excepto profesores de historia. Me han podido responder. ¿Quién descubrió a Cristóbal Colón? Me quedan mirando como diciendo. ¿Y que alguien lo descubrió? Claro. Aquellos que Colón descubrió. Pero le doy la vuelta. Y le digo. También fue descubierto. Si quieren. ¿A quién encontró? ¿Quién encontró a Colón? Allá ustedes tienen que saberlo. Bueno. Sí y no. Esas son relaciones preestablecidas. Que yo conozco la respuesta. Pero no entiendo el contexto. Y tampoco me importa el contexto. Porque yo repito la fecha. La escolarización inhibe entonces la propensión a aprender y a enseñar. ¿Cómo que propendemos enseñar? Miren a los pequeñitas y pequeñitos. Siempre le están enseñando al que está al lado. A propósito. ¿Qué es lo que yo aprendo de mis alumnos? ¿Cómo vamos a conformar una comunidad en y con el aprendizaje? Una comunidad de aprendizaje en y con la vida. Si yo no aprendo de mis estudiantes. ¿Qué es lo que aprendo? Si yo repito contenidos. No estoy aprendiendo nada de ellos. Y si no aprendo nada de ellos. Le estoy negando a ellos la condición. De sujetos que propenden a aprender. La escuela. Está orientada con el deber ser. Las normas. Las leyes. Los reglamentos. El profesor debe hacer esto. Debe, 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 debe. Entonces pues yo escribo en la planificación lo que debo hacer. No lo que hago. Fíjense que yo he investigado etnográficamente. La vida de la escuela. Por decenas de años. Y normalmente lo que los profesores escriben en el libro de clase. No corresponde a lo que hicieron en la clase. Pero sí a lo que ellos quisieron decir que iban a hacer en la clase. Entonces planifican bonito, bien hecho. Es coherente. Aquí en Chile un encargado en la escuela le revisa la planificación y dice la prueba. Entonces después yo planifique A y después escribo en el libro B. Los libros no permiten hacer ciencia a partir de lo que los profesores dicen que hicieron. A diferencia de una ficha clínica de un médico, en que otro médico sabe lo que tiene que continuar haciendo. Pero bien, porque si no se le muere el paciente. Afortunadamente nuestros escolares no se mueren, pero los vendamos en muchos casos. Por eso la pandemia, para mí, aquí en Chile no ha significado más que mostrar las heridas que tenía el sistema escolar. ¿Cómo es que no sabíamos cómo eran nuestros estudiantes? Es que no los conocemos. Aquí muchos profesores dicen, ay, es que antes yo me relacionaba con mis alumnos, los tocaba, conversábamos. Y yo les digo, discúlpeme, pero eso no pasaba en las escuelas. ¿Siempre hay excepciones? Sí. Que muchos profesores tienen ciertas alumnas y alumnos con los cuales se lleva mejor, por supuesto. Pero esos son poquitos, pues. ¿Y el resto? Ni los conocen. Ni los conocen. Yo les pregunto a los profesores aquí, cuénteme, ¿con qué sueña su alumno? ¿Y cómo lo voy a saber? Porque es su profesor. Por eso tiene que saberlo. Porque en función de lo que sueña su alumno, usted modifica los ejemplos que va a dar para que a él le resuenen, le sean significativos. La escuela genera enfermedades. Le llaman elegantemente enfermedad paridogénica. Yo fui profesor universitario gran parte de mi vida. O sea, toda mi vida profesional. Y vieron ustedes todo lo que no sé. Es impresionante. ¿Y por qué no lo sé? En parte porque en la escuela me dañaron. Y yo también me aprovecho, por supuesto. Falta sentido común en la escuela. Yo no necesito siempre hacer pruebas para saber si un alumno mío sabe o no. Basta que en el recreo converse un ratito con él y ya entendí si sabe o no sabe. Porque yo le sé hacer preguntas claves, pero no escolarizadas. No, sino si al pasar. Cuando le estoy tirando la pelota le hago una pregunta. Y según el tipo de respuesta yo digo, sí, este entendió. O me doy cuenta que todavía no entiende y tengo que buscar una forma de explicarle. Y jamás excusarme en que yo he hecho todo lo imposible. No castiguemos más la equivocación. Y cambiemos también. Yo ya no me recuerdo los planes y programas, ¿no? Mi hija estudió hoy en Páscuaro. Mis hijas estudiaron en Páscuaro. Y un día nos llama la profesora de la más pequeña. Que estaba atendiendo a leer. Muy preocupada. Y no sabía cómo decirnos qué problema tenía. Porque se sentía incómoda. Y después de mucho, nos dijo, el problema de ella es que está leyendo. Igual que como ustedes hablan, con el acento chileno. Ese era el problema que tenía mi hija de aprendizaje. Que estaba leyendo como niña chilena y no como niña mexicana. ¿Ese era un problema? No, pues no era un problema. Por suerte, no la dañó. Pero ya la habían empezado a dañar. A hacerle creer que tenía un problema. Porque su vocecita la modulaba como chilena y no como michoacana. Cuidado con estos errores que cometemos. Y ojalá terminemos nuestra dependencia eurocéntrica. Que sabemos más de Europa que de nosotros. Ustedes en esto están menos afectados que nosotros en Chile. ¿Qué hacer entonces? Por decirlo de esta manera. ¿Cómo educamos en tiempos de pandemia? No tengo la solución, obviamente. Pero sí tengo algunas ideas que la he trabajado por mucho tiempo. Que la hemos trabajado con profesores. Que terminaron siendo buenos profesores. Porque jamás nosotros insistimos en corregir errores de los profesores. Sino que le preguntábamos por su fortaleza. ¿Qué es lo que hacía bien? Y en función de lo que hacía bien le decimos, mejorémoslo. ¿Sabíamos nosotros cómo mejorarlo? No, porque ellos eran mejores profesores que nosotros. Pero en conjunto. Fortalecíamos aquello. Y en Chile se creó la categoría de profesores que pertenecen a la red de maestros de maestros en Chile. Los mejores. Muchos de ellos están ahí. ¿Y saben lo que les pasó a otros de esos? Los echaron del trabajo. ¿Quién lo corría? Sus propios compañeros. Y algunos directivos. ¿Por qué lo corrían sus compañeros? Porque los padres a veces decían, Oye, es que el amigo de mi hijo estudia con este otro profesor. Y el profesor hace esta actividad. Y los niños están contentos. Y aprenden. En cambio, mi hijo que está con usted, no. Entonces los colegas empezaban a decir, Oye, ya, pues para. No es que nos están echando a perder el tema aquí. Y los padres reclaman. Y nos están presionando a nosotros. Y como decimos en Chile, les solucionaban el piso. Y los terminaron sacando. Lo que nos ha hecho a nosotros pensar que a veces el sistema no quiere. A buenos profesionales. Y a los que son buenos, les cuesta. Y a mis estudiantes les enseñaba. Usted tiene que optar éticamente. Porque el trabajo docente es un trabajo ético. De mucho compromiso. ¿Qué significa ese trabajo ético? De mucho compromiso. Que en más de alguna oportunidad usted va a perder el trabajo justamente porque es buen profesor. Y puede claudicar. Y va a ajustar de razones que todo el mundo va a decir es comprensible. Va a estar casado, va a tener familia, etc. Bueno, es que el trabajo de docente es un trabajo complejo. Dicho sea de paso, todo es complejo. ¿Qué hacemos entonces en este tiempo? Y en cualquiera, ¿no? Pero bueno, quedemos en este tiempo. Eduquemos, no escolaricemos. Ya sabemos que educar es estar abierto a posibilidades. Es investigar qué es probable que acontezca. E intentar hacerlo. ¿Y qué es escolarizar? Imponer respuesta. Imponer respuesta. Es enseñar lista de vocabulario sin que el estudiante comprenda la palabra. Según algunos, para que yo aprenda una palabra, necesito escucharla y usarla en 800 oportunidades. En contextos distintos. Sería bastante que yo fuera escuchándola, escuchándola, escuchándola. Entonces yo pongo la grabadora y la escuché 800 veces y la aprendí. Pero no la comprendió. Fíjense que cuando los pequeños aprenden a hablar y juegan con el lenguaje, nos da un gusto tan grande. Porque incluso nos hacen chiste. Porque las palabras son equivocas. Todas son equivocas. Excepto en filosofía ser. Porque ¿cómo defino ser? Es el que es. Entonces ahí se armó un lío. Pero la equivocidad es lo que le da la riqueza. La entonación también le da la riqueza. Y depende de cómo yo digo y en qué contexto y con qué fuerza significa A o significa B. Me acuerdo cuando en México me enseñaron la distinción el ahora, el ahorita y el ahoritita. No hacemos esa distinción en Chile. ¿Y de qué no hay problema no entender lo de uno? Pues que viene de afuera. Claro que sería bien que a uno le expliquen, ¿no? Pero uno puede preguntar. Y la pregunta constituye lo medular entonces del proceso educativo. Porque la curiosidad me lleva a preguntarme ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está el error? En que yo tengo en la punta de la lengua la respuesta. Entonces al estudiante le doy la respuesta. Fíjense, estando en el colegio, un compañero me enseñó cómo averiguar con el profesor la respuesta a una pregunta de una prueba que yo no sabía. Y me dijo, Calvo, ando y pregúntale al profesor que te explique la pregunta. Te va a explicar. Porque tú le dices, profe, no entiendo la pregunta, ¿me la puede explicar? Te va a explicar. Y tú dile después, no lo entiendo, profe, discúlpeme. Me la explica por segunda o tercera vez. Y dile que te la explique tantas veces hasta que te va a dar la respuesta. Muchas veces lo dice así. Y más de alguna vez un profesor me dice, ya no te sigo explicando porque ya está saliendo la respuesta. Y cierto, usted no puede explicar si no empieza a dibujar el límite del otro. Saber e ignorancia. Los límites separan a uno del otro. Por lo tanto, usted se dedica al límite y es cosa de levantarse un poquito y mira para el otro lado. ¿Qué tenemos que hacer también? Significar al profe, pues, a las profesoras. Aquí en Chile el profesorado está muy dañado. Es verdad que hay muchos profesores flojos, que yo no los defiendo ni por casualidad. Porque hacen mucho daño a los escolares, porque los convence que no pueden aprender. Pero los buen profesorado, hombres y mujeres, necesitan ser dignificados socialmente. Aquí en Chile no se ha llamado a ningún profesor a alguna comisión para tratar el tema de la pandemia. Tienen que llamarlo odio, porque la institución más arraigada en el país es la escuela, pues. Igual hay en México. Quitarle trabajo al profesorado, disminuir los contenidos drásticamente. Por decirlo con una frase que quede, al mínimo. ¿Quién define el mínimo? Los especialistas, obviamente. Pero al mínimo. Porque el niño está aprendiendo. Y por eso está en todo su derecho a equivocarse. ¿Y por qué se equivocó? Porque está aprendiendo, todavía no sabe. ¿Hasta cuándo aprenden? Y cuando aprendan no sabe equivocar más. Por lo tanto, ¿qué tenemos que garantizar en la escuela? Ese enraizamiento firme que le permita moverse. Que tenemos que evitar la privación cultural, pues. Y esto es posible, solo sí. Y esto es importante. Educamos en libertad. No en apariencia de libertad. Y aquí sí que en la mayor parte de las escuelas del mundo, salvo muy poquitas excepciones, no lo quieren hacer. Porque asumen que los estudiantes son indisciplinados y no es verdad. ¿Con quién es indisciplinado el estudiante? Con aquel que no lo reconoce en su legitimidad de persona. Cuando usted lo reconoce, los estudiantes le hacen caso. Porque entiende que usted hace peticiones comprensibles, razonables. Pero al otro le dan la guerra y se le dan duro. Podemos educar en libertad, no en apariencia de libertad. El estudiante descubre inmediatamente el engaño. Y no se le dan la guerra y no se le van a subir a la cabeza. Y yo lo sé por experiencia. Nunca. Y el que de repente en el estado de la vida era cosa que yo hiciera con las manos y un gesto. Ahí ya, profe, disculpe. Se acabó el problema. ¿Siempre va a haber excepción? Obvio. Obvio que sí, pues. Siempre. Pero esa excepción no la olvidemos jamás. ¿Qué tenemos que hacer también? Desarrollar las funciones cognitivas. Es decir, ¿con qué pienso? ¿Cómo recibo la información? ¿Cómo la proceso y cómo la comunico? ¿Qué hacemos los profesores? Suponemos que yo copio y por eso entendí. No, pues. No es así. ¿Cuántos chiquititos no conocen el vocabulario que se usa en la escuela y por eso no pueden responder? Por eso es una obligación pedagógica y ética, política de nosotros los profesores, hablar con mucho vocabulario en las clases. Y enraizarlo. El lenguaje que habla el niño. Déjenme usarlo en lenguaje popular del niño. Vulgar, si quieren ustedes. Yo lo uso y lo enlazo con el lenguaje culto, profesional. No para negar el primero, sino para enriquecer el primero. Porque si no, el niño escucha palabras que no entiende. ¿Cuántas veces ustedes pueden haber escuchado en una lengua que no entienden? Pues eso le pasa al niño en la escuela. ¿Qué más tengo que hacer? Simplificar la complejidad, colega. Simplificar. Esa es mi tarea de educador, no enredarlo. ¿Cuántos profesores universitarios incluso se pavonean de que sus alumnos con él reprueban? Especialmente los ingenieros. Dicen, es que conmigo el 90% reprueba. Entonces a mis colegas de ingeniería yo les decía, es que ustedes no deberían enseñar. Son una estafa. Porque si un alumno entra a tomar un curso con ustedes para aprender, pues. Ah, es que son flojos, no estudian, ni mira de dónde vienen. Bueno, que sean flojos y no estudien, sí, es verdad. Son flojos y no estudian. Pero eso fue aprendido, fue enseñado en la escuela. Ahora, no me digas de dónde vienen, porque es una falta de respeto. Pero tú estás haciendo clases a ellos. Entonces tienes que saber enseñarles a ellos, para que ellos aprendan. Cuidado con esto. Denle, por favor, vuelta. No me lo acepten, porque sí, pero denle vuelta. No lo rechacen tampoco. Convérsenlo. La obligación de quien enseña, es enseñar para que el otro aprenda. Si el otro no aprenda, usted está enseñando mal. Úseme una imagen. La obligación de un médico es darme un remedio que me sane. Si es que, odio, tengo que también tomarlo y cuidarme, ¿no? El estudiante también tiene que estudiar. Pero si él me da un mal remedio, me hace daño, pues. Y si a todos los pacientes le da un mal remedio, ligerito hacemos una huelga y le decimos a este compadre, sáquenlo. ¿Y por qué habría que dejar a un mal profesor haciendo clases? Que dañan de por vida a muchas personas. Simplificamos la complejidad, pero no la superficialicemos. ¿Qué es superficializar? Habrá generalidades que no entusiasman a nadie. ¿Por qué tienen que entusiasmar? Porque el aprendizaje es lúdico, es un juego. Un juego en el que yo estoy entrelazando ideas. Fíjense que gastamos más energía cuando estamos distraídos que cuando estamos concentrados. ¿Y por qué entonces? Porque estamos tratando de que encajen toda la información que he recibido. Y es un momento maravilloso cuando yo encajo y digo, ¿y esto? Claro, eso es pues. Ahora entendí. Se te va a aclarar todo. Absolutamente todo. Tenemos que convertir entonces lo ordinario, lo vulgar, lo corriente, lo que vemos a cada rato, en extraordinario. ¿Y cómo lo convierto? Bueno, esa es su obligación para ese profesor. Oye, ¿cómo vuelan los pájaros? Porque tienen alas. Claro, claro que esa es que tienen alas. ¿Cómo es que mueve las alas? Ah, sí, arriba y para abajo. Perfecto. ¿Y qué las hace mover? Como un niñito de cinco años, aquí muy cerca donde yo vivo. Pía le dice a su educadora de párvulo, su educadora infantil, ¿por qué yo te escucho? Y ella le dice, ¿por qué tiene oreja? Y el niño molesto le contesta, dice, eso yo lo sé, tía, le dice. Pero quiero saber por qué yo pinto cuando tú me dices, pinta. No los conozco a ustedes, pero no creo que haya alguien en esta audiencia que sea capaz de explicar aquello. Esa es la pregunta del niño de cinco años. ¿Por qué yo pinto cuando tú me dices, pinta? Tenemos entonces que transformar en misterioso lo habitual, lo cotidiano. Eso genera preguntas. Eso genera relaciones. Eso es educar. Educar es gozoso. Y usted se va a divertir. Los estudiantes también. Y habrá momentos en que están todos calladitos, muy serios. Por supuesto que sí, bueno. Pero en otro momento hay vida en la sala de clase. No despelote, no desorden. Sino que hay vida, dinamismo. Y en ese momento usted va a ver cómo todo da la impresión que fluyera. Como una coreografía, como una danza colectiva. Porque es usted el que dirige ese movimiento. Usted lo crea. Y ahora usted se aleja y deja que los alumnos lo hagan. ¿Hasta cuándo? Hasta un ratito, pues. Y se van a cansar. Y de repente se van a confundir. Y van a venir con la pregunta. Y usted ordena. Y le sugiere algo. ¿Qué tal si vieras esto? No le da la respuesta. No le dice, haz esto. Le sugiere. Le sugiere. Y de esa manera, el estudiante va paulatinamente descubriendo el mundo. Y van a ir ganando. Y van a ir contentos. A su clase. Y van a decir, es que tengo clase con mi profe. Es que está lloviendo. Y dice, sí, pero tengo clase con ellos. Y me mojo. ¿Qué me importa? Voy a disfrutar de sus clases. Voy con ellos y aprendo. En cambio, en otros casos, el niño pretexta cualquier argumento para no ir. ¿A qué va a ir? Para repetir lo mismo. A estar sentado por horas. Y ahora mirando la pantalla. Y aburriéndose con la pantalla. Realmente, no. Bien, colegas. Educar es muy sencillo. Es provocar. Nada más. Asombro. Y esperar que el otro genere respuestas. Que yo no debo, no debo sancionar como falsa, como incorrecta, como... No. Si es incorrecto. Y yo me doy cuenta. Yo tengo que mostrarle al otro cómo el otro descubre que es incorrecto. Eso es. Muchas gracias.